Y enseguida vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos del día. Es más llamativo porque tenemos la tendencia futbolera de ver todo como un, no sé, como un partido de entre selecciones. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? España derrotada por... ¿Por quién? ¿Por quién? O sea, primero, Calviño no es España. El gobierno de Sánchez no es España. Es más, es la anti-España. Es la anti-España comunista, separatista. Es la anti-España ruinosa de los que hacen una política económica contraria a toda la lógica al interés de los españoles y, desde luego, al interés de la Unión Europea. Que es tener todos los países que están en la moneda euro, tienen que tener las cuentas ordenadas. No tener un déficit disparatado, que vayan pidiendo dinero a troche y moche. Ya bastantes fechorías se han hecho con el euro, regalando el dinero y acabando con la actividad normal de los bancos. Que es una hazaña de Mario Draghi para salvar a Italia de la intervención, pero respaldada por los grandes que no quieren líos en el sur. El problema del sur es que hay dos países, Italia y España, que juntos son 110 millones de habitantes. Que es una cosa seria, más que Alemania, y que son, respectivamente, la tercera y la cuarta economía europea para nuestra Gran Bretaña. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que el virus ha dejado la economía patas arriba, que el confinamiento, los encierros, el arresto domiciliario de millones de personas, de todas las personas, por millones, pues ha destruido la economía. Y que se encamina hacia un otoño siniestro, un otoño de ruina, de paro, de cierre de empresas, etc. Y entonces, la Unión Europea, que ha sido incapaz de tener un ejército propio, una diplomacia propia, que es más bien una oficina de gestión de intereses. Lo cual no está mal si se gestionan bien, desde luego. El problema es que, pues, cada país intenta acercar su gestión a sus intereses. ¿Y cuál es el interés de España? El interés de España no es tener a una española en un puesto de relumbrón, relativo, porque es más bien de consulta, aunque para el reparto de los fondos se supone que tiene cierta importancia. Cierta importancia. Tampoco es una importancia absoluta, no es decisorio, es un consejo, no es exactamente una actividad determinante. Pero, en fin, tiene cierta importancia, según se demostró en el rescate de varios países, hace unos años. Bien. Pero, ¿cuál es el interés de los españoles? El interés de los españoles es que España no se arruine, que no se hunda en 10 millones de parados y que no adopte un modelo económico comunista, que es el que está adoptando este gobierno infame desde que llegó al poder, desde que está en el poder, desde la maldita moción de censura, estafa, corrupción, etcétera, que eso es la moción, moción es corrupción, la corrupción de la moción de censura contra el bolso de Soraya. Y a nosotros, entonces, ¿qué nos interesa de Europa? Nos interesa que nos den dinero con condiciones. Nos interesan las dos cosas lo mismo. Que nos den dinero para el boquete monumental que se va a abrir en el gasto público para los parados y con condiciones. Que ese dinero no sea para alimentar un pesebre permanente de paro gigantesco con cargo a fondos públicos, porque entonces no salimos de pobres jamás, vamos camino de Argentina. Nos interesa que las condiciones sean claras, control del gasto público, control del dinero que se da y que el dinero que se dé sea para recuperar empleo, no para financiar el paro. En un primer momento, porque en los meses, lógicamente, hay que atender las necesidades. Pero todo tiene que estar orientado a crear empleo, no a favorecer un paro que alimente el pesebre político, el voto cautivo de los que reciben, no mucho, pero lo suficiente para no trabajar. Esto es un problema esencial, lo estamos viendo en el campo, en la recogida de la fruta y tal. ¿Qué hacen todos esos ilegales deambulando por Lérida? Pues la costumbre que los españoles hace años que se niegan a recoger ni la fruta, ni las aceitunas, ni la fresa en Huelva, ni nada. Y esto es así. ¿Por qué? Pues porque vivimos mejor y luego porque, sobre todo en el sur, que es más pobre, pues se han acostumbrado a que entre dos o tres per y por y alguna chapucilla, pues sales adelante, sales mal, porque te quedas regular tirando mal. Pero bueno, se ha instalado una costumbre indolente de no trabajar, porque trabajar es muy pesado, se cobra poco, se paga muchos impuestos, se cierra la empresa continuamente porque tiene una presión fiscal brutal, y oye, pues es mejor estar en el bar. Y entonces, hombre, ¿eso es un caso? No, 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 eso no es un caso, eso es una política. Ha sido la política del PSOE en Andalucía, Extremadura, y la mancha durante 30 años, o sea, no es una casualidad. En Andalucía 37 años ha estado, hasta ahora. Resultado, teniendo algunas de las zonas con más posibilidades de prosperar económicamente de España, como la Costa del Sol, pues a la cola del paro europeo. España tiene de media el doble que la media europea. Y hay muchas zonas de España que cuatriplican y quintuplican el paro de otras. Hay una desigualdad tremenda. ¿Y esa desigualdad a qué se debe? Se debe a que hay unas regiones que hacen una política y otras hacen la contraria. La más próspera en los últimos 25 años, la Comunidad de Madrid, que pasó de ser la quinta a la primera, sin tener la que más habita antes, eso es Andalucía y luego Cataluña, sin embargo, la que más aporta ya con diferencia al común, a la caja común. ¿Por qué? Porque ha tenido una política liberal. La que está peor, pues Extremadura y Andalucía, para variar, como siempre. ¿Por qué? Porque han tenido una política socialista. Y entonces Europa nos iba a dar dinero para una política socialista. No nos lo quieren dar. O sea, el problema que tiene Calviño es que pertenece a un gobierno socialcomunista, donde no ha hecho nada. Hay que recordar que hace muy pocos meses a Calviño, o sea, no a Montoro, ni a los comunistas de Podemos, que se han negado a apoyar a Calviño, mientras el infame Rastafari de... Bueno, Rastafari no exactamente. La mula, Francis, vamos, Falconetti. Dice que el Pepe no le ayuda, el Pepe le ha ayudado, yo creo que no deberían, pero ni el Pepe ni Ciudadanos ni Vox deberían haberle ayudado, porque Calviño es la política socialista del gobierno. Pero entiendo que le tienen pavor a la demagogia mediática del camarada con fraude. Pero el problema de fondo es que a Calviño le dijeron que no había cumplido el déficit, que no estaba cumpliendo el control de la deuda, y sobre todo que había presentado unos datos de crecimiento absolutamente irreales que ya estaban desmentidos, primero por el propio gobierno, y luego por la propia Unión Europea y todas las instancias internacionales. ¿Y quién hizo esos presupuestos increíbles que engañaban a la Unión Europea? Pues María Jesús Montoro, la cacarriosa, la portacoz. María Jorge. Es ella. Es la portavoz, la ministra de Hacienda, la que realmente ha mandado en el gobierno. Calviño mucho jijiji, pero poco jajaja. Y a la hora de la verdad lo tenía facilísimo, teóricamente. Tenía el apoyo de Alemania, Francia y Italia. Y ahí con eso disfrutó, se quedó disfrutando Falconetti, que si es más tonto no entre, no hace falta que entre. Y va y se le olvida que sobre 19 ministros que votaban, 19 países, pues Italia, Francia y Alemania son tres, y España cuatro. Y luego que, bueno, luego tienes Dinamarca y tienes Holanda, y están los países del Este y los pequeños y Suecia, y está Noruega, y todos esos países votan. Bueno, si Calviño hubiera sido una candidata portuguesa, hoy sería presidenta del Eurogrupo, porque el socialismo portugués no depende del comunismo y hace una política muy sensata, parecida a la que hizo Irlanda cuando fue rescatada por la Unión Europea. De todos los rescates, que hubo cuatro, siempre nos acordamos de Grecia, pero el de España fue la mitad, la mitad del sistema financiero, que eran las cajas de ahorro, las que llevaban los políticos, los grandes bancos de España no tuvieron que ser rescatados, no hubo que tocarlos. O sea, ni el Santander, ni el Bebe, o ni la Caixa, o CaixaBank, no tuvieron que, no tuvo Europa que dar ni un euro, porque estaban bien gestionados. Las cajas de ahorro, y ahí le tocó algo a Bankia, porque era caja de ahorros, de cajas de ahorros, de un follón de cajas que lo metió todos allí, el siniestro mazo del PSOE, tuvieron que ser rescatados. Pero, ¿por qué lo llevan los políticos? Es un horror, que es que no saben cómo se lleva un banco, saben cómo se lo lleva uno de un banco. Que le pregunten a Mayoral, y a algún Menoral que otro. Pero entonces, ¿es una derrota para España? Sí, siempre que la identifiquemos con el gobierno. ¿Es una derrota política? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que al revés. Yo me alegro cada vez que los socialistas y los comunistas son derrotados, siempre que las condiciones estén en la buena dirección. Yo no quiero dinero gratis. Yo quiero dinero para sacar del paro y llevar de nuevo al trabajo a los que estaban trabajando. Punto. O sea, pesebres políticos ninguno. Y esta es la cuestión de fondo. Irlanda es la que más éxito ha tenido en los rescates. En tres años, no solamente saneó su situación financiera, sino que subió de tal manera la renta per cápita que superó a Gran Bretaña. Algo inimaginable en la historia. ¿Los pobres irlandeses con más renta per cápita que los británicos? Pues sí, señor. Los pobres irlandeses, los de la patata. Sí, señor. ¿Por qué? Pues porque abrieron los mercados, bajaron los impuestos, atrajeron capitales, y Irlanda, país pequeñito, con 10, 12 millones que debe de tener, ¡fum! Se disparó. ¿Pasó con Islandia igual? Bueno, Islandia es un país de juguetes, sí, sí, pero era un juguete roto y se arregló. Cambia países, como España o como Italia, que no se acaban de arreglar. En fin, que no se preocupen por lo de Calviño, que no ha caído España. España cae cuando no se puede estudiar español, en Baleares, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en el País Vasco, en Galicia. Ahí es donde cae España. Pero en las instituciones europeas, ya veremos en septiembre, sinceramente, yo me fío mucho más de Danahue, que es el irlandés, en fin, me fío, pero bastante más de cualquier conservador europeo que de cualquier comunista español. Y hay que recordar que Calviño no era más que el vivelot, el adorno de la política socialcomunista, que lleva a España a la ruina. Así que, vamos a contarles. Por cierto, Sánchez, no sé a quién le echará la culpa ahora, porque todos los partidos españoles le han apoyado, ya digo, disparatadamente y jamás debieron hacerlo. Pero bueno, lo han hecho. Pues es un desastre para él total, porque lo ha hecho fatal, porque son manazas. Pero sobre todo porque el gobierno español tiene un descrédito total en Europa. porque nuestros números son horrorosos. Somos falsificadores como los italianos desde de antaño. Mentimos en las cuentas, en los presupuestos, en la deuda, en el déficit, en el crecimiento. Mentimos en todo y nos pillan. Por encima, son tuercebotas. En fin, Rosana, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pedro Sánchez acumula un fracaso más como presidente del gobierno. Nadia Calviño, la ministra de Economía, candidata a presidir el Eurogrupo, pierde ante el candidato irlandés, Donoghue, en lo que algunos analistas han bautizado ya como la rebelión de los pequeños. Calviño pierde por un voto tras el apoyo público de Francia y Alemania y de todos los grupos en la oposición en nuestro país, con PP, Ciudadanos y Vox a la cabeza. La victoria del candidato conservador como preámbulo a la negociación del fondo de reconstrucción puede interpretarse como una victoria de aquellos países que son partidarios de establecer una serie de condiciones para su devolución. Con este resultado, Pedro Sánchez fracasa y da muestras de un gobierno debilitado que carece de fortaleza y credibilidad en el exterior. Calviño daba las gracias al presidente por su implicación y este lamentaba que el Eurogrupo pierda al frente de la institución a una mujer socialista. Necesitábamos 10 votos de los 19 votos de los integrantes de los países integrantes en la zona euro y desgraciadamente nos hemos quedado a 9. Nos hemos quedado a 1 de poder lograr la mayoría y tener a una mujer socialista de España al frente de la presidencia del Eurogrupo. No ha podido ser, pero desde aquí le mando un abrazo a Nadia Calviño que es una extraordinaria vicepresidenta económica. Y le van y le aplauden. ¿Qué aplaudes? La derrota de este Zascandil, de este Lelo, de este Sacamantecas, de este estafador de títulos académicos, de este saqueador del tesoro, de este conspirador para derribar el régimen constitucional. ¿Pero qué aplaudís, Mastorzos? ¿Es mujer y socialista? Bueno, ya, pues ya estamos, ya nada, ya ningún problema. Ya si es mujer y socialista, ya, pues, tiene que ganar. Pues no, ha perdido. ¿Por qué? Porque las mujeres que no son socialistas de Europa no le han votado. Claro. ¿Pero qué es eso? ¿Que aquí va el sexo por delante del cerebro? Bueno, en este gobierno, especialmente en la comunista, es que no hay otra cosa. No hay más que ver cómo están las feministas de Podemos protestando por el machismo desvergonzado, abyecto, zafio, obsceno, de su matón, del macho protector. Ni una. Es que ni una. Pero ni una socialista ni una comunista. Ni una. Fíjense que todavía en lo de los periodistas, así como para quedar medio bien, han dicho algo. Pero de las fechorías del macho protector, decir que él toma la decisión de robarle el móvil a su íntima Dina, a Dina la desvalida, la pobrecita Dina, que estaba sin protección, agobiada, 29 añazos y está sin protección, pero no quedábamos en que sola y borracha quería volver a casa. Y esa libertad también se la vas a quitar. Pero el problema al final es que toda esta demagogia de rastrera, de fiestas aldeanas de hace 100 años, aquí, en este pueblo, están las mujeres más guapas y los tíos más cojo valientes. esa burrez, esa burricie propia de la mula Francis y del burro de Troya. El problema que tiene este gobierno es que es comunista en su inspiración y en buena parte de su puesta en práctica. Y en lo demás es socialista, pero socialista andaluz. Es decir, socialista de los PER, de los ERE y de la ruina caracolera. Es que el PP ayuda, el PP no debió ayudar a Calviño nunca, pero bueno. ¿Por qué? Porque no iba a apoyar a España, ni le iban a dejar un trato de favor, pero ¿qué creen? Que el que esté representando a Holanda va a jugar con los intereses de sus votantes en favor de unos socialistas españoles que derrochan el dinero, que cobran de Venezuela y de Cuba, del narcotráfico del Caribe, que tienen a la vicepresidenta de Venezuela paseándose por barajas con 50 maletas de oro, que tienen un déficit disparado, una deuda impagable, unos presupuestos mentirosos que lo van a apoyar? Venga, hombre, aquí el problema que tiene España se llama Pablo Iglesias Turrión, que por cierto, ya digo hoy en mi columna del mundo, este es el que debe abdicar afán económico, corrupción económica, campechano, pero vamos a ver, este en 5 años ha trincado más que Campechano en 50, este empezó con la creación y financiación absolutamente ilegal de su partido o partida con dinero del extranjero que es absolutamente ilegal, dinero para el partido y dinero para él, la actuación delictiva luego iremos con el escándalo de la fiscalía pro corrupción, que al final se han pringado todos con tal de no echar a uno, o sea, toda la operación para cargarse o que diario era para borrar la cuenta particular que tiene el camarada Marqués de Galapagar en las granadinas de 300.000 dólares o euros, no me acuerdo, una pasta personal, oculta, pero es que hay más, ¿cómo compró un casoplón de 1.200.000 euros por la mitad? ¿Y quién lo pagó? Lo pagó el banco del partido, ¿quién era el apoderado? ¿Quién lo respaldó? El encargado de la pasta del partido. ¿Quién pulsa el dinero? La caja de ingenieros, que es la caja del partido. ¿Dónde se ha visto un atraco de esas características? Pero es que ha habido más, es que está la utilización permanente del dinero del Estado o del partido para colocar a sus parejas las pasadas, las presentes y las futuras. Si es todo de una desvergüenza total, y más tarde o más temprano, salvo que el juez García Castellón se le pegue la corrupción de la Fiscalía por corrupción, pues será imputado por delitos muy graves, porque ha perpetrado en el caso Dinarejo, llamémoslo así, ellos querían que fuera Villarejo y Erdina, bueno, pues ha perpetrado una serie de delitos muy graves, o sea, que para salvar su partido y su dinastía, el que debe abdicar ya es el rey de las criadillas bolcheviques, sí, el cerebro cojonudo que decía Unamuno, el machote, el macho protector, el macho alfa, este es el que tiene que abdicar, abdica, Pablo, abdica, salvarás a la familia real que es la tuya y a lo mejor hasta salvas el partido. Mientras tanto, es el peso muerto que tendrá este gobierno siempre y en todas partes. Pablo Iglesias, por cierto, no se pronunció sobre la candidatura de Calviño, tampoco lo ha hecho tras perder la presidencia del Eurogrupo, el vicepresidente del gobierno y buena parte de los miembros de Unidas Podemos están ahora centrados en tapar el caso Iglesias y el debate sobre la inviolabilidad del rey abierto por el propio Sánchez que acapara todas sus intervenciones. Gloria Elizo reclama un referéndum y la abdicación de Felipe VI al tiempo que Carmen Calvo, la vicepresidenta, pide ejemplaridad. Para Santiago Abascal estamos ante una nueva cortina de humo para ocultar el caso Dina. Le escuchamos junto a la vicepresidenta Carmen Calvo. Fuera del ejercicio del cargo tenemos que rendir cuentas como cualquier otro ciudadano, en pie de igualdad y en las mismas condiciones que responden el resto de los hombres y mujeres de este país que son iguales leyes para todos, responder de igual manera y responder con los mismos criterios. Creo que hay un brutal ataque a lo orden constitucional que en relación a lo que ha dicho Pedro Sánchez estamos ante una nueva cortina de humo y lo que de verdad quiere el señor Pedro Sánchez es la jefatura del Estado después de derribar la monarquía parlamentaria y de violar el orden constitucional como están haciendo muchos aspectos y creo que está dispuesto absolutamente a todo. Tiene absolutamente toda la razón Santiago Abascal. Es exactamente en lo que estamos. Pero si alguien tiene que abdicar para salvar su partido y su dinastía ese es Pablo Iglesias Turrión por cierto aún estoy esperando que Carmen Calvo que le va la vida en ello la que tenían que ir a contagiarse del coronavirus porque les iba la vida en ello a todas las mujeres todavía estoy esperando a ver Carmencita vamos a ver tú que cuando empiezas no paras a ver Carmen explícame cómo defiende a las mujeres Pablo Iglesias cuando de manera ilegal delictiva se apropia del móvil de una señora se lo guarda año y medio le oculta la información íntima que contiene y lo hace y lo dice porque él él el macho el macho Iglesias el macho Pablo ha tomado la decisión por ella la pobrecita tonta desvalida Dina la morita Busselham la pobre que no sabe 19 añazos digo 29 con 19 entró en políticas matrícula de honor con él asistenta jefa de asistentes en la Unión Europea con el eurodiputado dormilón Pablo Iglesias Turrión y cerca de los 30 años hay que protegerla y encima lo dice esa es la política feminista eso es la igualdad de todos pero como va a haber igualdad de todos ante la ley parlanchina si tenemos la biogen la ley de violencia de género que por el mismo delito castiga al doble al hombre que a la mujer y por cierto tendréis que hacer una legislación trans los trans en la biogen que son porque si no son hombres ni son mujeres porque eso es la elección el delito se les castiga al doble o la mitad pandillas falsantes bueno y ahora vamos con la corrupción llevaba a Luzón que tuvo en su día fama renqueando en la cuestión del estampa que según la propia Marta Flor la abogada particular del macho protector Pablo Iglesias Turrión estaba liada con ella y le daba los datos y cuenta los datos que le da a espaldas del juez del primer juez del juez de Gea el primer juez instructor antes de García Castellón que es que dice lo que le dice que lo hemos leído en los correos y que ha hecho Luzón y la fiscalía pro corrupción pues tapar la estampa y por lo tanto tapar el delito eso quiere decir que cuando se queja el PP de Madrid de que la fiscalía anticorrupción son una banda de socialistas y comunistas dedicados a perseguir al PP montando unos juicios que ni los de Moscú tienen toda la razón toda la razón pero hay corrupción en Madrid y en la fiscalía anticorrupción más a las pruebas me remito ya solamente hay dos medios que seguimos informando de este escándalo el confidencial y libertad digital habrá más espero este fin de semana porque si esto se consolida bueno que no hablen mal de Venezuela porque ya en ese sentido somos venezolanos la fiscalía ropa al fiscal estampa califica su actuación de impecable y no detecta ninguna irregularidad e ilegalidad en su actuación con los abogados de Podemos según les informa Libertad Digital el fiscal Luzón no tiene intención de apartarle del caso estampa está de acuerdo con él y sólo podría salir en el caso de que se demostrará que ha habido un caso de revelación de secretos a la abogada podemita Marta Flor la investigación está en manos del fiscal inspector Fausto Cartagena con fama de meticuloso y las fuentes de la fiscalía general consultadas por Libertad Digital afirman que Delgado se muestra partidaria de apartar a estampa del caso al margen de cómo concluya la investigación bueno porque unos están en defender al gobierno sobre todo a Sánchez y otros están en defender al gremio pero no les da vergüenza pero si hemos leído los correos pero señor Luzón que lo hemos leído que los hemos leído pero que los hemos leído que es la victoria trasvaginal que lo hemos leído igual que hemos oído a la señora Delgado con Villarejo información vaginal éxito asegurado hemos leído Marta Flor gracias a Estampa y al Serrano diciendo transvaginal éxito lo de trasvaginal que iba por copito de nieve por algún mono de algún sitio o tenía que ver con su relación cantada y contada por todos también por los abogados de Podemos que decían no se puede seguir con un caso basado en la relación íntima que tiene nuestra abogada con ese fiscal que es que lo hemos leído no nos lo han contado y ustedes también lo han leído lo van a tapar arderán en el infierno si es que el Papa no lo ha vendido ya una pausa es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos